Muy bien, muy bien. Como lo venía diciendo, estamos haciendo un esfuerzo enorme con tal de recuperar la blota, de jugar y no se nos ha dado y hoy fue un triunfo lindo. Pudimos hacer tres goles. En el primer tiempo nos costó, nos perdimos varias ocasiones, pero menos mal el segundo tiempo nos salió todo y pudimos tener la tranquilidad para terminar el partido. Hoy día se dio bien, igual ellos se crean ocasiones, por algo entrenan ellos en la semana. Es muy difícil que en un partido no te lleguen. Lo importante es que hoy defendimos bien y que Franco también estuvo para mantener el arco en cero. Bien, bien, tranquilo. Lo pasé muy mal la primera rueda cuando no me tocó, me iba a ir citado y no me vestía o no me citaban. Lo pasé muy mal, me arropé en mi familia, en mi esposa y gracias a Dios pude salir adelante y tuve la mentalidad y la fuerza para poder estar tranquilo en este momento y no soltarla y seguir defendiendo bien los colores de la Unión. Buscaba harto una renovación en este club. Era mi sueño seguir acá y como dije, espero que sea la última renovación acá. O sea, porque en el sentido de poder salir para afuera, hacerme una mejor persona, mejor jugador y tener una opción afuera o en otro lugar que no sea acá. Bien tranquilo, sabemos que después de este partido se vienen partidos entre media semana, tres días de descanso. Entonces nos tenemos que preparar bien, recuperarnos, manejar bien las cargas y salir a ganar como lo hemos salido a haber hecho todo este asunto semestre.